No me adhiero, no me opongo, yo supongo que no existen absolutos Si en tu mano soy grandioso y diminuto No te quiero, si no quieres, no hay deberes Hay amor y hay ilusiones, no estás vivo si solo hay obligaciones No hago caso a los que atacan porque nunca están en calma Y no hago más que disfrutar de lo que doy Y me gusta tanto, tanto lo que soy Y es que soy parte de ti, parte del mar, parte del mar Parte del bien, parte del mal, parte de todo lo que hay